Párate a bailar, párate a bailar, párate a bailar, párate a bailar Párate a bailar, yo te pongo el sabor, el sabor, tú quieres gozar Con el saborcito que te entrego yo, párate a bailar Yo te pongo el sabor, el sabor, tú quieres gozar Con el saborcito que te entrego yo y el pajarraco Llego con su canto que te hace bailar y te hace sudar en la pista En la voz carismática de tierra blanca guerrero Párate a bailar, párate a bailar, párate a bailar Yo te pongo el sabor, el sabor, tú quieres gozar Con el saborcito que te entrego yo, párate a bailar Yo te pongo el sabor, el sabor, tú quieres gozar Con el saborcito que te entrego yo Párate a bailar, yo te pongo el sabor, el sabor, tú quieres gozar Con el saborcito que te entrego yo, párate a bailar Yo te pongo el sabor, el sabor, tú quieres gozar Con el saborcito que te entrego yo Llegó Mario Magallón, el que te va a poner el sabor Con ese ritmo costeño que te va a poner a bailar de emoción Dale, dale papajo, dale Dale, dale papajo, dale Todas las mujeres se vengan a bailar que yo este ritmo lo hice De todo corazón, desde mi tierra, desde mi nación Un huevo tan guerrero a donde él llegó Párate a bailar, yo te pongo el sabor, el sabor, tú quieres gozar Con el saborcito que te entrego yo Y así lo goza, mi gente hermosa De huevo y tan guerrero Sube, sube Dale, dale Sabroso, sabroso Y así lo goza, mi gente hermosa Y así lo goza, mi gente hermosa